Bienvenidos y bienvenidos, esto es Botines Rojos, un espacio de conversación donde nuestro tema principal es la Liga Femenil MX. Mis compañeros de Fórmula, Daniel Zavala, Esteban Contreras, su servidor Armida Rosas, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? ¿Y tú? Muy bien, muy bien, Armida, muy bien. Zavala, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. ¿Qué tal de puente? Híjole, este, convulso, convulso, pero en temas futbolísticos no puede estar más buena esta liga, yo se los dije, lo vaticiné, es una liga top, o sea, ¿qué cierre de liga vamos a tener? Pero bueno, ahorita llegamos al punto. Pero ahorita vamos a llegar. Saludos, hoy no vamos a mandar saludos. Pues yo no traigo saludos. No traigo saludos. Yo sí traigo a ver, a ver. Este, Alex Lucetina, quiero este, mandarle un saludo también a Edgar Hernández y pues a Jorge Famoso. Ah, sí, a Edgar Hernández, saludos. Saludos. Ah, se me hace que se lo conozco. Sí, sí lo conocemos. Saludos, saludos. Saludines. Este, bueno, vamos a empezar con la jornada de esta, este fin de semana. Otra vez en orden, ¿no? En orden. Lo que te decir, empiezan las chivas, ¿no? Cómo rápido que se pueda. Cómo rápido. Ya aprendí de todos los episodios que ahora le voy a decir a Pedro que te apague el micrófono porque luego no me dejes hablar, cabrón. Bueno. Yo creo. ¿No quieres tú desconectármelo como Talía le hacía a Paulina? No, para eso aquí está Pedro que nos apaga. Pedro que tiene. Bueno, bueno, iba a decir, iba a decir, de pronto si tenemos audiencia joven, se no entienden su referencia. O sea, a mí me cuesta trabajo entender la referencia. Ay, pero. Lo entendiste perfecto. Pero, pero, pero. Bueno, a ti te fuiste junto con nosotros. Según el analytics de YouTube, pues no, más o menos es nuestro target de edad, entonces. Sí, creo que los que están viendo el video. Sí, sí entienden la referencia, ¿no? Hasta en Argentina entendieron esa referencia. Saludos, Argentina, que nos ven. ¿Sigue siendo el 20%? Ya aumentó, ya es el 24, revisamos. Sí, 24. Ah, saludos a los argentinos que nos ven. Muchas gracias. Sí. Está mal decirles pelotudos, yo no tengo un contexto. Yo escucho que se dicen entre ellos. Entiendo que no puede decir que la concha es su madre. Eso entiendo que no lo puedo decir. No manches, Daniel, no digas. Yo me imagino porque a lo mejor la señora es panadera. Güey, pero no, no. No, no te metas en bronca. Queremos que nos siga viendo la gente de Argentina, no es cierto. La concha de su madre, no. No te lleves con la gente argentina porque no sabemos y, oye. Bueno. Es que uno se lleva, uno se lleva pesado entre mexicanos, pero no sabemos allá qué tal, güey. Bueno, que comenten para que nos den contexto. Al menos a mí. Por eso digo, no sé si pelotudo y boludo. Pero creo que es algo que. No sé. Es como ofensivo, creo, ¿no? Pero es tanto. Tanto que nos ven que nos comenten ahí qué es lo que sí podemos y no podemos decir. Creo que depende del contexto porque, por ejemplo, acá en México, si bien entendemos que un chinga a tu madre es una ofensa, pero si lo estamos diciendo en contexto entre amigos y decir, ay, me chinga a tu madre, no lo dices en serio. O sea, no es como que realmente quieras ofender. Sí, es completamente broma. Exacto. No es como que busques ofender, más bien nada más buscas desprestigiar el argumento ajeno, yo creo. Pero después de este paréntesis multicultural. Cultural. Ajá. Este, ¿qué onda con las chivas? Vamos a hablar de el partido del viernes. ¿Por qué no duran de líderes? O sea, ¿por qué? Fueron dos jornadas. A mí platiquen de por qué no duran de líderes. Pues es que en realidad el tema del de liderato solamente le interesa a ustedes dos porque yo jamás he hecho comentario al respecto de, ah, siempre Esteban es el que está muy al pendiente. Yo la verdad es que lo reconocí, dos jornadas estuvo arriba, sin problema. Esta última se pierde por diferencia de goles, pero no, no tengo problema. Lo importante es que el equipo juegue bien, que esté dando, esté dando. ¿Y te parece que jugó bien? Yo ya sabía que Tigres iba a ser un equipo, un partido raro, complicado, no sé, extraño. Tigres siendo Tigres, ¿no? Estuvieron cerca de llevar, de romper la racha de cincuenta y un partidos, este, invictos en el volcán. Sí. Porque iba, el Guadalajara iba ganando uno cero. Sí. Así es. Durante la mayor parte del partido. Gracias a Jack O'Valle, una genialidad de las que sabe hacer, empata el partido. Fue muy buen partido. Pero finalmente era, o sea, para mí era, yo sí visualizaba un empate, yo sabía que iba a ser un partido muy cerrado, porque Tigres siendo Tigres, este, iba a estar complicado el tema, entonces nunca, obviamente me ilusionaba ganar el partido, pero traté de ser como muy consciente de que lo más seguro es que nos íbamos a llevar un empate. Un partido que vamos a ver en Liguilla muy probablemente. Sí, seguramente sí. Tigres, probablemente. Y espero que sea un partido más abierto, ¿eh? Podría ser hasta la final. Ay, no, relájate, ahora ya lo quieres aventar hasta la final, madre, tampoco. Es que, por ejemplo. Yo creo que. Yo creo que. Ya ponte los, ponte los lentes. Ponte los bien. En semis, en semis, pero pudiera ser, pues, pero, híjole, yo lo dudaría. La verdad, ni siquiera creo que, que Tigres avanzara su serie de cuartos, salvo ver las combinaciones. De momento, de momento iría contra, contra, contra la Julia Rojo Negra, ¿no? No. No, iría contra. 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 No, no, no. Contra el Ferrari. Contra el Ferrari amarillo. Que nomás no le sirve la pinche caja de cambio. Güey, ya viste que estaba en tercera y ahorita ya se fue hasta atrás. No, mira, es que le metió quinta, por eso bajaron a quinto. Y, o sea, esperando que ese Ferrari traiga cinco velocidades, porque si no, ya es la reversa, compa. ¿Qué pasó? Yo estoy, yo estoy ansiando llegar, ya. Bueno, sí. Hablar del Ferrari amarillo. Primero velocidades es bajar. Ya, ya, ya. Espero que nomás tenga hasta quinta y ahí se queden, ¿eh? No tienes argumento. Pero Chivas. Vamos a terminar con Chivas. Bueno, total que fue un partido bastante cerrado, muy, muy discutido, muy peleado. Sí me gustó mi equipo, me queda de ver porque, claro, él siempre quiere ganar esos partidos, pero este, me voy satisfecha con el empate porque finalmente yo sí lo tenía previsto. Yo sabía que iba a ser un partido muy complicado como el fue el de Monterrey y me quedo con eso. Me quedo, obviamente, con el talento de de Licha. Bueno, yo con el de Licha, güey, ¿qué tiene? O sea, Chivas tiene que plantear los juegos a empatarlos. No, por supuesto que no. Porque dices, yo sabía y entonces. Presupuesto un empate. Exacto. Yo lo presupuesto. Yo, yo Armida Rosas, el planteamiento del pato tendrá que ser el planteamiento del pato. Yo, desde mi opinión, aquí en esta mesa, yo visualizaba un empate, entonces se da el empate. Entonces, Armida Rosas cree. Armida Rosas cree que Chivas no podría competirle a los de hasta arriba. No, claro que le puede competir. A él, claro que le puede competir, pues no le empató. Se lleva un empate. Pero presupuestabas el empate. Ah, sí, sí. Ah, bueno, me voy tranquila y contenta con el empate en lugar de decir, pues es que Tigres otra vez y bla, bla, bla. Todos los equipos tienen la exigencia de siempre ganar. Chivas te puede presupuestar un empate y estar contenta con el empate. Yo creo, yo creo, y voy, yo creo, y fíjate bien, fíjate bien. Nada más hoy porque sí me va a encantar ser insoportable en contra del Ferrari amarillo. Pero mira que te voy a contestar con tu mismo argumento de ese charfa americanista. Yo creo que en esta liga no puedes decir que la exigencia no la tendría Chivas, puesto que Chivas tiene más títulos que América en esta liga. Entonces, ah, pues otra vez y nos vamos a decir de quién tendría que ser la exigencia de ganar siempre. No, definitivamente siempre tendría que ganar. Pero. Y Chivas sí pelea la parte alta de la tabla, no media tabla y no a la mitad de los ocho. No, mira, finalmente el planteamiento tendrá que ser otro más adelante cuando nos veamos en Liguilla porque pues como bien lo anticipamos y este yo me quedo satisfecha. La verdad es que fue un partido muy complicado. Hubo muchos momentos de Chivas que no me gustaron. La verdad es que. ¿Qué te importa si soy? ¿Y qué te importa? A ver, voltame a ver. ¿Y qué te importa si soy conformista? ¿Y qué? Sí, me conformo, punto. No tengo nada más que alegar. ¿Y qué te importa? Finalmente es mi opinión y es mi equipo y yo sabré. Entonces, eh, me gustó mucho el trabajo de Blanca Félix, que evidentemente es una porteraza y no tenemos nada que preocuparnos, pero como lo hemos dicho, o sea, cuando luce tu portero es porque estuvo, o sea, tuvo mucho trabajo. Entonces, el trabajo de Blanca me encanta, siempre sabemos que la portería de Chivas está segura porque está Blanca y eso fue para mí la jugadora del partido. ¿Qué te pareció la patona? ¿Mande? ¿Qué te pareció la patona? La portera de Tigres. Güey, pues es que fue un duelo de. ¿Qué apodo tan feo? ¿Así le hizo? Dijo, no. ¿Dónde oíste eso? Yo no oí en la transmisión jamás ese apodo a la portera del Tigres. Contexto. Qué ofensivo. No, contexto, digo. De casa. Estábamos aquí discutiendo el otro y yo dije, yo no sé qué tanto conviva el equipo femenil de Tigres con el equipo varonil, porque tú ves a ese Santiago y puta, parece que estás viendo a Nahuel Guzmán. Qué odiosa es ese Santiago, igual de odioso que es Nahuel Guzmán. O sea, aquí el señor pide y dice, por la portera, si el otro es el pato. No, 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 no. Ya se siente el perro. No le pongas apodo. No le pongas apodo, aparte es un apodo muy ofensivo. Muy partidazo, no, nada ofensivo. Claro que sí. Nada, la gada está ahí. Ni sabes, ni sabes, ni te consta. Ni sabes, ni te consta. Es un histórico de Tigres. Entonces no digas eso, no, no le pongas apodo. No eres tan creativo. De hecho, yo creo que se lo hubieran llevado las chivas de no ser por ese Santiago. Ah, no, evidentemente. Es que también fue un duelo de porteras. Fue un duelo de porteras, así que. Pero también. Lo tuve presupuestado. Habla acá de la patona, ¿no? No le digas así. En esta mesa no le digas así, por favor. Nos puedes meter en un problema con ese apodo tan gacho. Saludos a ese Santiago. Así por su nombre, ese Santiago. Estoy diciendo que tuvo un muy buen partido. Nada de ese apodo. Y depende mucho de ella de que pues Tigres al final, este, solo necesitará un gol para empatar. Pues sí, y ahí estuvo. Porque hay dos intervenciones de muy gran nivel. No, y aparte, o sea, la gran parte, la gran, sí, la mayor parte del tiempo del partido lo fue ganando el Guadalajara. Ya el gol de Ovalle cae ahí, pues casi al cierre. Sí, pero creo que. El 84 al 84 cayó. Sí, o sea, ya no había el cierre. Cuando se hablaba de que se va a perder el récord de 51 partidos de Tigres. No, y aparte de todas maneras, fue un partido complicado para Guadalajara porque fueron, también con el partido de Cruz Azul, me parece, meten los dos primeros goles en el primer tiempo y ya de ahí ya les resulta muy complicado. Entonces, creo que es una falla que también tiene que estar checando el pato. Pero, pero lo que decía, lo que trataba de decir, lejos de ser un partido espectacular, ¿no? O sea. No, no, no fue, no fue la mejor muestra de fútbol de ninguno de los dos. De ningún equipo, la verdad es que sí, o sea, sí. Muy trabado, muy, muy. Ajá, esos partidos que son, son lentos porque están muy trabados en la media cancha, hay mucho pelotazo. Y luego las jugadas son demasiado como arrebatadas, sin mucho orden en la cancha, eso sí es cierto. Pero creo que los partidos con Tigres, fíjate, los partidos con Tigres en general, de Fuebenil y Varonil, así son. Ya no voy a decir un porqué, porque creo que es más que evidente el porqué, no voy a hablar. Tigres así juega, entonces de repente a los equipos que reciben el volcán, pues no le queda de otra, de otra que jugar así. Pues es la identidad de ese equipo. Pues sí, creo que así es la forma de juego, igual a la jaraca. Mezquino, mezquino. Sí, sí, es un equipo mezquino. Pero bueno, ahí estamos, nos llevamos el empate, sí, estamos en 36 puntos y por diferencia de goles con rayas vamos al segundo puesto. Pero está bien, no pasa nada, estamos en la liguilla. Ustedes muy bien. Beso. ¿Ya, qué sigue? Este, terminamos de hablar de la última. ¿Sí? Pues sí, para hablar también, el que sigue fue el Atlas. Hijo de su madre. Oye, el Atlas. Yo no les dije. Sale del octavo. Esa es la gran noticia. Esa es la gran noticia. Me llamaron. ¿Por qué ojo? En este programa. El programa de rutines no es el número 8. Pero, yo les dije. En la existencia de este programa. Hace tres programas o dos, no recuerdo bien, pero les dije, las siguientes tres jornadas de Atlas pueden ser para afianzar los puestos de liguilla. Lo puede ser muy maravilloso, puede ser catastrófico, por los rivales que teníamos enfrente, ¿no? Que creo que otra vez, ¿no? O sea, el punto que se rescata en Tijuana es muy bueno. El punto que se le saca aquí a Pachuca también es bueno. Y con Puebla lo decíamos la semana pasada. Esa exigencia, es obligación de Atlas ganarle a Puebla. Sí. Porque al final del día, si ni a Puebla le vas a ganar, ¿qué quieres ir a la liguilla? Si ni a Puebla aspiras a ganarle, ¿qué quieres ir? Eh, Atlas, otra vez, creo que hizo lo que tenía que hacer. Creo que hoy sí vengo un poco más mesurado al hablar poéticamente en Atlas. Sí, por favor, no, no, tranquilo. Sí, vengo más mesurado, sobre todo porque, híjole, se ganó 3-1 caminando, pero porque Puebla, sí, no, un amigo más. Y Puebla empieza ganando con un golazo. Un golazo que, que a lo mejor por la distancia quizá pudiéramos considerar que opera un poco vana, aunque no lo creo, porque la verdad es que sí le parece. Me parece que hace muy buen recorrido, ¿eh? Sí. Vale, Villalobos que ya se quedó de titular. Pues, por lo menos salió. Otra vez fue titular. Por lo menos salió. Pero otra vez, estamos hablando que ahora Tepa fue titular y todo, o sea, aquí en el Atlas es, viva los experimentos, y como decía bien aquí el señor en su análisis. Ajá. La DT a lo mejor es un genio, porque tú es, cada jornada. Yo no dije que era un genio. Sí, 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 porque cada jornada te sienta un once distinto. Claro. Tú como equipo rival dices, no puedes plantear un equipo. Pero hablando de este partido puntualmente, este partido fue completamente fortuito para Atlas. Por eso te estoy diciendo. Estamos hablando de un tobón. Atlas caminando. Estamos hablando de un desvío. Y estamos hablando de un rebote. ¿Y qué? ¿Y qué dije? ¿Y qué dije? O sea, así ganó el Atlas. Pues sí. Puebla hizo un golazo. Sí. Y no vale por tres los golazos antes del minuto cinco. No vale por tres. Vale lo mismo. Un autobol. Un desvío y un rebote. ¿Alguna vez? ¿De qué me hablas? ¿Alguna vez viene una franquicia de estas películas? ¡Qué lácteos! Espérate. Que decía un actor pelón. Ganar es ganar. ¡Pero! Bueno, eso último que no se lo agregué yo. Creo que sí, no creo que está. Pero es la intención comunicativa. Entonces, ganar es ganar y sobre todo porque insisto. ¡Ojo! Y que insisto y que aquí nada más porque les encanta aventar gritos de a gratis. Yo lo dije antes de empezar. Hoy no vengo con ningún análisis poético. Simplemente estoy siendo sintético a decir, Atlas ganó. No, y además. Porque tenía que ganar. Haciendo, Daniel, honor a su un emblema rojinegro que era Tomás Boy que decía, ganar haigas sido como haigas sido, ¿no? O sea. Se ganó. 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 Son tres puntos importantísimos para Atlas. Muy importantes para afianzarnos. Se sube a veinticuatro, no manches, se trepó hasta sexto. Sexto lugar somos. Hasta sexto lugar, güey. O sea, en dos jornadas, ganando dos partidos y ahí. Eso sí, eso sí. Ojo, traemos nosotros veinticuatro, pero abajo está Tijuana con veintitrés. Un partido. Y los dos que siguen, las Bravas y Toluca, con veintidós. O sea, resuelto no está esto. No, no, no. Está lejos de que era resuelto. No, espérame. Y a nosotros todavía nos quedan Rayadas y León. La ventaja es que ambos juegos son en casa. Pues sí, porque Rayadas va a estar complicada. Pero Rayadas es una visita muy complicada la que va a venir a ser Rayadas. Sí, no, es una visita complicada. O sea, esto no está resuelto. Entonces, al Atlas este triunfo ya es como una bocanada de aire fresco. Sí, cien por ciento. Por eso te digo, tenían que ganar. O sea, porque si no, ahí viene Toluca, ahí está Tijuana, ahí está Bravas. Entonces, otra vez, y eso creo que ya está definido, eso no va a cambiar por los puntos. Porque ya los que vienen de atrás de Toluca ya no pelean nada. Entonces, esto, como lo dijimos la semana pasada, quedan tres lugares para cuatro equipos. O sea, esa es la realidad. Sí. Ahí lo que puede variar es el Juárez, ¿no? O sea, creo que la disputa estaría entre Juárez y Toluca. Sí, pero si te fijas... Porque Tijuana no ha jugado. ¿Qué diferencia tenemos con Ácate? Ah, bueno, sí, ¿eh? Sí, es mínimo, es mínimo. Es mínima la diferencia. Sí, obviamente va a moverse. Lo que también le ayuda al Atlas ahorita es que fueron tres goles. Y la diferencia de goles en algún momento les puede beneficiar también. Aunque... Aunque no es muy... Creo que andamos un poquito bajos, ¿eh? Creo que andamos un poquito... Bastante bajos. Veinticuatro. Otra vez. Póngase los lentes ya, señor. ¿Sabes lo mejor si te los pones, eh? Pues ya. No, porque así puedo estar revisando acá y acá. Ajá, ya. Así de viejito se los pone. Tenemos una diferencia de menos seis goles. Y entonces, ahí sí, cuando Toluca, si se nos llegara a pegar, Toluca trae una diferencia de menos uno. Sí, porque Toluca también está ganando, ¿eh? Sí, por eso te digo. Y las nabalácticas, ni te cuento, ellos tienen una diferencia positiva. Aquí donde más o menos es los goles es con Tijuana, porque Tijuana tiene menos cinco. Entonces, sí, ¿no? Es que este Atlas ha recibido muchos goles. Sí, muchos. América nos hizo cinco, Tigres nos hizo seis. O sea... Simplemente ahí hay once goles. Y tampoco es que este Atlas sea una máquina de hacer goles. Hace los goles cuando gana, como ahora, suficientes para ganar. Porque otra vez, no, no es que el domingo haya desplegado un supermercado. Un derroche de talento. Solo que Puebla es muy malo. Puebla es muy malo. Esa es la realidad. Sí. Y Puebla es de golazos, ¿eh? Los partidos que ha empatado ha perdido golazo. Sí, sí, sí. Golazo. Pero Puebla es muy malo. O sea... Pero lo malo de Puebla es que... Lo malo de Puebla es que no mantiene como ese derroche de talento, o sea, el resto del partido. O sea, no es constante. Pero no es constante ni en los 90 minutos de juego. Ese es el problema. A lo mejor otro derroche de talento y estaremos contando otra historia y el Puebla hubiera ganado. Pero no se mantienen. Puebla estuvo mucho más cerca de hacer el 2-0 que hasta que viniera el autogol del empate del Atlas. Estoy de acuerdo. Puebla estuvo más cerca de hacer el 2-0. Y a Atlas le pasa muy seguido que sus competidores están más cerca de ganarle que el Atlas. Y a diferencia del Tigres, Guadalajara, sí me pareció un poco aburrido el Atlas, Puebla. Incluso hasta los de la transmisión hablaban de que cómo comes verduras cuando eres niño. Y luego hablaban de... Apenas se iba a decir, píjole, píjole. ¿Qué pedo? De una película estaban hablando. O sea, es buenísimo tu apunte porque... O menos del partido. Neta, neta. Es más, perdón Fox Sports si yo desdeñé sus transmisiones diciendo que eran malas. No manches esa de Azteca Deportes por internet, porque solo es por internet. No, 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 en serio. Horrible. Es que ese narrador, híjole, ni por internet debería estar narrando. Yo ya estoy pensando en decir, a ver, ¿por qué chingados un día no narramos un partido? Ay, cagüemos. Peor que ese pendejo no lo podemos hacer, ¿eh? Pues eso sí se los sirve. Por lo menos la gente se va a reír. Los derechos de transmisión. No, no. O sea, que no es... Una reacción. Hacemos reaccionado en un partido podremos. Vamos a reaccionar. Vamos a reaccionar. Sin transmitirlo. Sin transmitirlo, nosotros nada más viéndole decir, ah, mira, ahora, ¿cómo ves? A mí de chiquitos sí me daban aceite de bacalao, ¿cómo ves? Exacto, ni el aceite de bacalao. Es un aceite de... De ballena. De ballena. Sí, de ballena. No, 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 un tipejo. ¿Qué es aceite de hígado de bacalao? No, no, pero esto es... Es correcto. Un verdadero animal en la transmisión que, mira, sí me puse a escuchar tu nombre, pues no lo voy a repetir porque ni lo mereces, ni lo mereces. No, 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 un verdadero estúpido ese güey para narrar partidos. Bueno, ni en la liga de siete narraría, ya ves que luego donde jugaba tu equipo. Vayan al estadio, realmente. Sí, vayan, vayan. Mejor vayan al estadio porque esas narraciones con recomendaciones alimentarias... De la cáscara hacen mejor. Te estoy diciendo. Hacen mejor trabajo. Sí, sí, sí. Mucho, ¿eh? Mucho mejor el fútbol amateur. Claro que sí. Ya sabes por qué este equipo desapareció porque este se la pasaba yendo la narración en vez de dirigir al equipo. No, 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 no. Son buenas, sí, no buenas. No, sí, no buenas. Después nos volveamos ahí para la realización. Exacto, será el tema. Pero, pero sí, no, híjole, neta, vayan a los estadios. O sea, no toleren transmisiones tan espantosas que es las que nos está brindando. No, y aparte me dio, ¿crees, no? Decirle a Alexa que me pusiera música porque realmente no está narrando nada. Exacto. Pues es que Alexa es mejor compañía, güey. Y sobre todo porque, otra vez, narradores. Para estar escuchando la vida de unos pendejos, mejor le pongo en botines rojos. ¡Claro! Pero nosotros no hablamos de nuestra vida, güey. ¿Qué? Es eso. Pero nosotros no hablamos de nuestra vida. Digo, para estar escuchando estupideces, mejor pongo en botines rojos. Sí, cierto, sí, cierto. Pues sí, somos más entretenidos. Es que ella sí sabe que es aceite de vacalao. ¡Claro, claro! Porque ella sí fue a la universidad. Por supuesto. Fue a la universidad. Claro, dos veces. Pero te digo, no, de veras, de veras, de veras. Sí, esos güeyes, híjole, qué triste, qué lamentable tener que estarlo soportando. De veras, de veras. Y conste que esta no es mención pagada ni nada porque ellos ni pagarían. No, ni pagarían. Pero veando portudeno. Cuando venga la transmisión portudeno, si veanla, son buenísimas. Vayan al estadio. Pero mejor vayan al estadio. Si son locales o equipo local, vayan al estadio. Claro, vayan al estadio. Vean la transmisión. No, y aparte es, o sea, ir al estadio también implica otro salir de la rutina, del contexto, ir, ver, divertir, conocerte gente, tomarte una cervecita, lo que sea, y es mil veces más divertido. 100%. Y sirve que apoyan al fútbol femenino, llenando los estadios. Claro. Y si le van a las 10 más, porque pues sí mejoró la entrada, lo decíamos, ¿no? Sí. Yo creo que Atlas nos debe una lana porque ya le llevamos 300 gentes más, güey, o sea. Pero tiene que seguir mejorando, este, en el partido de Monterrey era buena entrada, no avasalladora, no, de un lleno abrumador, pero era muy buena entrada, se veía muy bien la toma de transmisión desde el estadio, y ese sí, qué diferencia de partido, ese partido fue buenísimo, ese partido sí fue ida y vuelta, trepidante. ¿Por qué América? Monterrey contra un equipo de amarillo que no apareció, o sea, que nada más no apareció, que sí, soy chiquitito, chiquitito. Estarás hablando del bocho amarillo. Ándale, 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 ándale. Sí, sí, es ese, sí. Sí, sí, es uno que trae el motor así como que, como que le botan las velocidades. Le botan las velocidades. Tiene pedos en la caja. Sí, sí, sí. O en el clutch. Eso es lo que quería. Pero que el mecánico nos diga, que el mecánico nos diga. A ver, el experto. A ver qué pasa. ¿Por qué es un quinto? ¿Por qué es un quinto? ¿Por qué es un quinto? Sí, no, o sea, yo te dije desde la semana pasada que no te estuvieras adelantando, que te está bancando muy bien. Y mira, deberías hacerle caso a tu madrina. Te lo advirtí. ¿Por qué somos quintos? ¿Por qué la América es quinto? Pues, tienen los puntos para meditar. O sea, nada más un lugar arriba del Atlas. ¡Del Atlas! ¡Ay, del Atlas! ¡Del Atlas! ¿Por qué es que no me da vergüenza el Atlas? ¡Un lugar arriba! Nada más un lugar arriba del Atlas. ¿Por qué es que no me da vergüenza? Amigos, quiero decirles que hoy Esteban vino a grabar con mucho problema. Estaba muy conflictuado sobre la grabación de hoy porque... ¿Sabes? Trae unas bolsas de pan. Para ponérselo en la cara porque... Correcto. ¡Qué mal! Estamos arriba del Atlas. Sí. Por siete puntos es imposible que nos alcance. Ah, no, de acuerdo. Los de arriba ya son inalcanzables. Definitivamente. De acuerdo. Los de cinco se van a pelear ahí por los lugares porque están muy cerca entre ellos. Ellos sí va a haber mucha competencia. Ahí está Rudo. Se va a mover arriba la tabla. Y abajo también. Donde nos pega otra vez el Monterrey. América no es capaz de ganar el Monterrey. No puede. Nunca le ha ganado. Nunca le ha ganado el Monterrey. Así es. Es el único equipo que no te quieres encontrar. Porque no le puede ganar. Este... Es increíble. El primer tiempo fue muy buen tiempo. América hizo muy bien las cosas. Pero esto es de goles. Y esto se gana con goles. Y los goles los hizo el equipo del Monterrey. Sí. Esto creemos que no era de postes, ¿verdad? Porque si era de postes, creo que sí ganaba el América. Creo que sí ganaba, ¿no? Sí. Así como me lo aventaban con Pachuca. Es decir... Oye, minuto dos y ya llevaban dos postes. Eso no es abrumador. No se puede pedir nada cuando realmente, si es que tu mejor cuadro en la cancha, el mejor posible está en la cancha, el más ofensivo. Este... Pero entonces, ¿qué te falla? Fue a con... Este... Y el más ofensivo no puede ser un gol. Realmente, no, no puedo ir a hacer un solo gol. Este... A mí me sorprendió, de repente, Orejel. Este... No puedo creer que la jugadora Avilés Peña le haya rematado. Mide unos 50, oye. Es un pedacito de niña y la dejaron sola. ¿Cómo te remata en el área? Sola. Este... Así es. Y la segunda se resbala. Se resbala luna. Así es. También que han estado estas mujeres en lo que es la defensa. Y realmente, ahora sí, me lo pego a la mesa, ya no acordé. Es lo que te decía. O sea... No le puedes ganar a Monterrey. Eso es un hecho... Yo quiero comentar algo. Yo quiero comentar algo. Estamos de quinto. Me da vergüenza. Estamos arriba del Atlas. No me gusta estar... Nada más, quiero ver si tú te acuerdas, Daniel, que cuando fue... En el partido de Rayadas contra Chivas, cómo me estuvo chingando que cómo era posible que Chivas no le hubiera ganado a Rayadas. No hemos jugado. Y yo, güey, es que espérate. Que Rayadas viene a Chivas. Espérate que lleguen con el América. Espérate. ¿Qué hubo, cabrón? ¿Qué hubo? Yo te dije, yo te dije... A mí que me pongan el barrio. No te estés a del... Ahí está. Ahí está, ahí está el episodio. Aquí lo vamos a poner en los comentarios para que vean a este compa diciéndome, no sé cómo no le ganan a Rayadas. Y yo le dije... Y yo le dije, güey, es que Rayadas, ta, ta, ta. No, deja que lleguen contra el América. Deja que... No han jugado contra el América. Con un equipo goleador. Ándale. Preocupante para Chivas que no le ganan a los de arriba. Ándale. No le gana a la América, no le gana al Pachuca, no le gana a Rayadas, no le gana a Tigres. ¿Para qué quieren una liguilla? Es con los que se van a enfrentar. Mijo, estamos en 36 puntos. O sea... Sí, ganándole a Mazatlán. Por eso. ¿Le ganó el América a Mazatlán? ¿Qué? Ah. Estamos en 36 puntos. I rest my case, güey, ya. Y le ganó a Guadalajara. Ya. Ya. Ay, no, qué hueva, qué hueva otra vez, ¿no? Vamos a estar en el episodio cuarenta. Cuarenta, güey, en el siguiente, en el siguiente torneo. Pues, digo, en el siguiente torneo, en la antesala de la liguilla, el siguiente y... Pero el torneo pasado. Pero el torneo pasado le ganó a Guadalajara. En el Azteca. Cinco y dos. Juta, qué hueva, qué hueva. Yo te vuelvo a decir, no te estés adelantando, el América no está siendo contundente. O sea, Daniel tiene razón. ¿Cómo tienes a tu mejor ofensiva y no son capaces de meterles un gol? Uno. No, y bien fácil. Tú mismo me acabas de decir que está tu mejor cuadro. Entonces, ¿qué le pasó? Y dale. Bien fácil. Dale con Alisson González. Pues, regrésenla, pues. Regrésenla. Sin problemas. Hasta creste se va a regresar. Sin problemas. El Atras ya no lo puede pagar, güey. Claro. Aquí cooperamos. Y a mí, Pepe. Pepe Riestro. Por favor, háblame. A ver, a Tigre, la vamos a cambiar por Jackie O'Valle. Fíjate lo que estoy adelantando, eh. Jackie O'Valle a la América. Sí, este cabrón. Y Alisson. ¿Quién te dijo? ¿Al señor de la tienda a la que vas? Sí. Porque, pues, no sé qué otra. Tigre, no vendan a Jackie O'Valle porque acuérdense que se van a la América y las echan a perder. El puente Monterrey está. Ahí está lo que le pasó a Alisson González. En la portería y quiere Alisson de su lado. Sí, 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 sí. Dúdalo. Sí, porque no sé en qué momento esto, no, hombre, ya está como fuentes y todo. Sí. Sí, fíjate bien. Confirmado. Ya vendemos humo aquí. Aquí se vale todo. Eso se llama fútbol de estufa, ¿no? Todo se vale. Lo escucharon primero en botines rojos. En botines rojos. No, qué pena, no. Tenemos la exclusiva. Exclusiva, exclusiva. Miércoles exclusiva en botines rojos, hoy nomás. Bueno, pues, ya. ¿Superado? Bueno, ya, total. Total, pues, ya. No sirve la caja de cambios, pues. Esperemos que... Y se fueron hasta quinto. En la niña. Ajá. 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 Te voy a decir igual. Miedo, entonces. Miedo al Monterrey. Miedo al Monterrey. Miedo al Monterrey. Ajá. Fuertes declaraciones. Entonces. Fuertes declaraciones. Que dejes de pegarle. Yo no me conformo con ningún empate y con menos con una derrota. Está bien. Por eso. Entonces, ¿miedo? ¿Qué es el Monterrey? No, claro que no. Ah. Échenme al Monterrey. Ah. Que me ponga el himno de tu papá otra vez. No le haces. Ah. Porque acá el papá del señor. Tienen por qué saberlo ni yo por qué contarlo. Pero ahí va a ver. Pero ahí va. Pero a la final que se jugó América Monterrey, el señor, pues, saludos, don Rigo, poniéndome el himno de Monterrey, que ni siquiera sabía que existía, pero lo buscó ahí en Spotify o en YouTube. En YouTube. Y me lo puso. Es que ustedes no están tampoco para saberlo, pero don Rigo es todo un influencer, ¿verdad? Ah, claro. O sea, si gana don Rigo, no, no, no. Y además, ¿sabes qué? Y además, ¿sabes qué? También, también el tema de mi papá era pagarle con su misma moneda de odioso. Porque ya sabemos aquí qué tan odioso se puede poner. Es muy odioso. Y entonces, América, si mal no recuerdo, traía la ventaja en ese partido. Entonces, imagínense que en una final, América va ganando y todo. ¿Cómo estaba el señor de Orongo? Insoportable, obviamente. Sí, o sea. Por eso cuando Monterrey le da la vuelta y todo, pues, sí, por supuesto, hay que aprovechar y decir, Monterrey. Oye, ¿cuál era esa de arriba Monterrey? Arriba. No, la verdad, yo ni me acuerdo. Sí, no, yo tampoco en la vida lo había escuchado. Yo ahorita que dijiste, como que me acuerdo de esa taradita, pero no estoy segura. Y te aseguro que ni mi papá lo había escuchado nunca. Mamá le puso ahí, a ver, himno Monterrey, algo para atrás. Si ustedes saben aquí, pónganlo en los comentarios, porque yo me acuerdo de ese, pero no estoy tan segura. Pero es que me lo echen al Monterrey y que le vuelvan a poner el libro. Es lo que te voy a decir, es que es algo como ahorita. O sea, yo te lo he dicho y es más, el programa pasado le dije, América como concepto, como tal, no lo odio, no me cae mal. De hecho, me gusta como concepto, como equipo, etcétera. Pero, pero ya lo oyes hablar a este y entonces dices, ay, ojalá y pierde la América. Lo que pasa. Disfruta si pierde la América. Este güey es otra persona. Porque te queda el consuelo de decir, bueno, me voy a burlar de este. Este güey es otra persona cuando habla de la América, porque el domingo que también. El domingo que usted está, tampoco pasa a verlo, pero estábamos en una reunión, estábamos súper a gusto, este, platicando en convivencia, familiar y todo el rollo. Y fuimos felices porque Esteban en ningún momento habló de la América. Sí, claro. Y convivimos a toda madre. Pero nada más llega este señor, se sienta en la mesa y. Eres bien odioso. Sí, el personaje este de Chabelo, así, con la playera, es así, es como del tiempo, ¿no? Sí, 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 es ochentón esa playera, ¿no? O sea, no había más nuevas. Al menos era así había de la talla. Nuevas no, pero sí había de la talla. Saluda, Chabelo. Ahora ya se murió, ¿verdad? Ya se murió. Que en paz descanse, Chabelo. Estuve en el infierno. Este es de bailón. Por eso, por eso los ochentas, ¿no? Cuando se ganó la final. Ay, sí, qué hueva, qué más. Ay, sí, X, hueva, qué más. La final de finales. Como te dije un día. Este es de cuando el América se coloró campeón ante Chivas del Guadalajara. Qué bueno, Félix. Ya podemos hablar algo de cuando. De cuando estábamos vivos todos. Yo lo único que pregunté si era de los ochentas, me pudiste haber dicho, sí, ¿no? Y ya. Se me hace raro que Chivas no reconozca la camisa. No tengo por qué reconocerla. Que le quitó el campeonato. No tengo por qué reconocerla. Es del América. Y como un día te dije, jamás voy a entender. Pero es que te estoy diciendo, si le contestas, le das poder. Ignora. Ay, ¿no has visto? No has visto. Pedro, apaga el micrófono este güey. Ya lo vamos a sacar. Si le ignoras, le quitas poder. Y ya. Ya vamos a hablar del resto de la jornada. Porque ya. Por favor. Porque se nos va. El bocho amarillo ya está muy encima. Sí, nos quitó mucho tiempo. Nos quitó mucho tiempo. Tenemos. Qué respetuosa, bocho. 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 Ahí está, 2-0. No puede con Monterrey. El Volkswagen es un clásico. ¿No tenías tú, no? No, yo no. ¿No? No, yo no. Yo fuera en tu pochera que estaba un Volkswagen ahí. Sí. ¿Y ahora por qué los desvazas? Porque no era mío, no era mío. Te lo guardaban ahí. Cobraba pensión. Cobraba pensión. Cobraba, ahí lo ponían en la cochera. No, no era mío. Era de mi cohabitante. Era de su roomie. Era de mi roomie. Ahora ya el bocho amarillo. No, pues sí, porque te dijiste que era un pinche Ferrari. ¿Cuán? El bocho. Un clásico, el bocho. No. Ah, no, es un clásico, pero arreglado bonito. Sí, el tuyo no está arreglado ni bonito. Está todo madreado. Y no por eso. El clutch, no tiene el caja, la dirección. No, hombre. No sabes tanto de bocho. No llega. Aprendí mucho. Mira, no llega ni a los 140 kilómetros por hora. Ya me dirá si un Ferrari como se ve a 100 kilómetros por hora. No, ¿verdad? Claro. Ah, es ya. Así es. Ya, güey, por favor, vamos a hablar de Pachuca, que ahora sí Pachuca fue y le metió, quién sabe cuántos goles a las pobrecitas de San Luis. De las 25 goles fue y le metió a San Luis. Los que hayan sido. Ahora sí una exhibición de Jenny Hermoso otra vez. Fueron doblete de Jenny Hermoso, luego Carla Nieto, y luego Charlene corre al 55. Y ya, o sea, cuatro goles, Pachuca siendo Pachuca, un partido sí, un partido no, como que se administra, ¿no? Intermitentes, Pachuca. Ajá. Y ojo, eh, y no es porque cambien su once, porque otra vez con Atlas. Ajá, fue el mismo once que fue contra Atlas. Y otra vez, una marca personal dura y efectiva con Jenny Hermoso aquí en Atlas, ahí está, ahí está el resultado, o sea. Sí. Yo nomás. Ahí sí se lo reconozco porque sí lució muchísimo más Jenny Hermoso en contra de San Luis. Sí, ahora con San Luis, por supuesto, ahora sí fue el derroche de talento. Sí, por supuesto. Total. O sea, ahora sí, ahora sí, Pachuca. Absolutamente nada. Bueno, otra vez. ¿Cómo le fue con San Luis? No, no vamos a entrar. ¿Cómo le fue con Atlas? Ahí está, bueno, ahí está. Bueno, por aquí hizo dos goles. Sí, dos goles. De la jugada escándola, ¿no? Muy bien también, hablando de ella, la referencia que hicieron en el partido fue al Barcelona, que ya es campeón otra vez de liga, es lo que era. Todos los partidos que juega el Barcelona los ha ganado todos, dice que era empatado. Igual, el año pasado fue invicta el Barcelona. Todos los partidos que jugó, todos los ganó, le quedan tres partidos. Si los gana, pues igual, otro año. O sea, que en realidad no es una liga competida. Pues es que el Barcelona es el Barcelona. Es que juega muy bien, es el poderoso allá, pero no le puede sacar ni un empate al Barcelona. No, y en Europa en general, pues. Y acaba de regresar su jugadora, de hecho. Apenas regresó Alexia Putellas. Ni siquiera necesitaba Putellas para ganar los partidos. Regresó nada más para entrar y que levantara la copa. Sí, claro, para eso. Bueno, vamos a seguir con la jornada, porque luego nos aprieta el tiempo. El cuate del tiempo es un enfadoso. Este. Ah, sí, síganos en España. En Barcelona. No más que lleguemos. No más que nos vean. Ay, nadie nos ve en España. Este. Vean. Ya vamos a ver más de. El siguiente episodio de botines es en catalán. Ay, no es cierto. No, miente. El Querétaro y Juárez empatan, me parece perfectamente normal. Sí, a mí no. No, no, a mí tampoco me parece normal. Mira, benefició acá mi compadre. Sí, claro, por supuesto. O sea que me quieres decir que el sexto lugar de Atlas no es mérito del Atlas. No. Es una combinación de resultados. Es una combinación de resultados positivos. Sí, es que. No esperabas que Juárez fuera un poco. Si gozamos de esta fortuna, pues, porque otra vez, insisto, fortuna tuvimos hasta en el partido con Puebla, ¿eh? Otra vez. No es que Atlas hubiera sido avasallador. Atlas aprovecha los errores puntuales de Puebla porque Puebla juega muy mal al fútbol. Acá es lo mismo. Tú te hubieras esperado lo normal. O sea, si, si, incluso si hubieras hasta apostado. Tú dirías, gana Juárez, pero fácil. Me sentí mal por el comentarista que le toca narrar a Querétaro porque no estaba Marta. No la alinearon y ahora sí no decía el nombre. No le cantó, ella se llamaba Marta. No le decía el nombre de nadie. Es que como aquí se le acusó de intenso, este, ya lo quitó. Sí, es cierto, güey, ya cálmate un rato, güey, ya. Tranquilízate. Oye, ¿por qué no alinearon a Marta? ¿Está lesionada o qué? No, yo no tengo reporte de... Esa es la estrategia, ¿o qué? La estrategia de la edad. Exacto, es porque a Querétaro le faltan muchos minutos para la regla de menores. De menores. Entonces sí necesita este... Bueno, pues sí. Y aún así no le pudo ganar al Juárez. Fue debut, ¿no? Si mal no recuerdo, fue debut de la portera de Querétaro, ¿no? Y aún así Juárez no les pudo ganar sin Marta Alemán. Yo te van a decir, no, pues con Marta ahí... Esto quiero entender que se le está acabando el fondo a las Brabalácticas. O sea, porque las primeras ocho o diez jornadas eran tal cual las Brabalácticas, ¿no? Sí. Este... Pero como que ya son otra vez... ¿Ya se desgataron Juárez? Ya se desgataron. Pero entonces quiere decir que ya está muy desgastado el equipo. Pues es que otra vez, no pudieron ganarle a Toluca. Digo, que Toluca viene jugando bien, pues. Ajá, los tres ahí pegaditos. Pero el trámite del partido lo dominó Juárez. No pudieron con San Luis. Ajá. No pudieron con América, al contrario. Con América ellos terminaron cediendo el control y la iniciativa del juego a la América. O sea, sí veo un equipo que se le está acabando el gas junto con la liga. O sea, la verdad es que si dijéramos entre los cuatro equipos... Es que empatar con Querétaro sí te da un indicio de que... Algo anda mal. Sí, es una red plan, por supuesto. Pero te digo, de los cuatro equipos, ¿qué quedan? Peleando tres boletos. Si me aventurara a decir quién se quedaría fuera de esos, yo creo que sería Juárez. Así, como ahorita están jugando, yo creo que sería Juárez. Yo creo. ¿Tú quién crees que se quede fuera de esos cuatro? Uy. Toluca, Tijuana, Atlas y Juárez. Entre esos cuatro solo hay tres boletos. Juárez, porque yo creo que Toluca viene siendo muy bien. Exacto, Toluca viene a la alza mientras que Juárez viene bajando. Y Toluca muy bien, muy afianzado, con buenas entradas en sus estadios, jugando bien. O sea, Toluca se va a colar. Y Atlas y Tijuana haciéndolo justo para mantenerse ahí donde están. ¿Cuál es el último partido de Atlas? El de León. León. Lo ganamos 2-0. Sí, o sea, el Atlas está obligado a ganarle a León. Por el resultado que tuvo contra Puebla, ya está adentro. Porque perdiendo el que sigue, ganando León, va a quedar 8-7. Sí, porque León también peleó 2-0, perdón, con Toluca 2-0. Y en su momento es que no está afuera, Toluca todavía. Sí, todavía Toluca está afuera. Pero ya está con los mismos puntos que Bravas, la diferencia son los goles. Ajá. Yo creo que en puntos Toluca ya llegó a donde quería llegar, en puntos. Yo creo que Toluca se quedaría fuera por la diferencia. Pues no sé. Yo sí me aventuro a decir que se puede colar el Toluca fácil. Pero bueno, vamos a ganar a las centellas. ¡Uuuu! Más atrás. Espérame, espérame, espérame. Tengo que ponerle un lento. Solo ganas por venir, decías, ¿no, Sábala? Solo con venir ganas. Sí, soy más atrás. Solo con venir ganas. Pero se vale que las centellas tengan por lo menos un triunfo en su proyecto deportivo. Sí, y tiene tres empates, ¿no? Sí. Tiene seis puntos. Sí, tiene tres. Sí. Tiene tres empates. Tres empates y este triunfa. Y esta victoria lo sacó de ser el último de la tabla. Ajá, para que sea Mazatlán. Ya Mazatlán es el último de la tabla. Así es. Entonces, pues ahí está, las centellas ganan, no sé, al Mazatlán. ¿Qué pensarás en Mazatlán? No le ganan ni a Centellas. Pues es que... Bueno, es que ya lo hemos hablado, que Mazatlán es un equipo desangelado. O sea, ni el varonil y el femenil andan armando para nada. El único equipo abajo de ti no le gana. Yo creo que, como dice Daniel, es el karma que están pagando por el origen siniestro. Hablamos en un programa pasado que hablamos que, no, que cuántos goles ha de tener Mazatlán, ¿no? Tiene más de 50 goles en contra. Chale. En fin. Tiene más de 50 goles en contra. Sí, ¿verdad? 52, 53. Sí, no, pero es que fácil. Pero es el que más goles, obviamente, tiene en contra. Por supuesto. Ni siquiera a Centellas tiene tanto. Sí, está. Mazatlán permite, pues, no, no. Fíjate, su diferencia de goles es de menos 47. No manches, no. Él ha recibido 52 goles. 52. Y Necaxa 42, o sea, 10 goles de diferencia. Los de viejito de Daniel. 10 goles de diferencia, o sea. Es que, imagínate qué tan mal tienes que jugar para recibir 52. 52 goles. En 14 partidos. Sí, güey, o sea, es la. Horrible, horrible. ¿Cuál es el promedio? No sé. Como 3 goles por partido. Como 3 goles, ¿verdad? Por partido. Imagínate, no manches, o sea, llegar al pinche estadio que te golí en 3-0 siempre. Es que es lo que te digo. Güey, o sea. Imagínate. Es para renunciar. Imagínate. Es decir que, bueno, perdimos unos 0 y no más. Ándale el consuelo, ¿no? Bueno, ya no fueron tantos. Y porque eran Necaxa. Ya no. Porque eran Necaxa. Ya no fueron tantos. Pero si no más pelearon unos 0. Pero bueno. Y luego, el Santos y Cruz Azul empatan a uno. No, ya, Dios. Ya es de la jornada. Sí, no. Ellos ya hacían dos jornadas. Despechadas de la liguilla, sí, va. Y ellas ya no entraron. Juegan por jugar. Y listo. Ya no les alcanzó. Así vamos a cerrar nuestra jornada 15. Viene en la próxima jornada América contra Mazatlán. No, más falta que pierdan, ¿eh? No manches. No, más falta que pierdan. Y luego sigue Atlas contra Rayadas. 1-0. Pero ganamos el viernes en el Jalisco. Y luego sigue Chivas contra Pachuca el lunes también, 8 de mayo. ¿Tienen buenos partidos? ¿Tienen buenos partidos? Sí. Sí. Y ambos son de locales. Sí. Ambos son aquí en Guadalajara. Los dos son de locales. Para que vayan a los estadios. Por favor. Sí, vayan a los estadios. Vayan al Jalisco, vayan al Acron. Nosotros, ahora nos toca estar en Acron. Jalisco en viernes y el lunes en Acron. Y el lunes estaremos allá, ¿no? En Acron. Bueno, ahora nos toca el llamado de Botines con Chivas. Con Chivas al Acron el lunes. Entonces, ¿se va a poner bueno para que vayan? Van a estar muy buenos esos partidos. Complicados. Yo creo que sí. La verdad es que ahora sí. Aquí es donde deberíamos de probar la estrategia para la línea. Línea de 8. El camión. Sí, claro. El empate sería buenísimo para ti. No, no. Por supuesto. O sea, empatas ganando, ¿eh? Ya, exacto. Si el Atlas empata ganando. Por supuesto. Ya firmaste la liguilla. Sí. Claro. Entonces, bueno, ahí nos veremos. Claro que deberías de nadie. Exacto. Ahí nos veremos. Vayan al estadio el lunes. A ver a Chivas. El viernes está Atlas en el Jalisco. Vayan, apoyen al fútbol. Se van a divertir. Ese partido de rayas va a estar bueno. Bueno, a ver. Pero bueno. Vamos a recordar a la gente de nuestro Kibahuey. Nos queda solamente una semana más. Una semana más. Para que sigan participando. Reitero, la dinámica está aquí en la descripción. No se ve las firmas. Yo vi la... El link. Pues acércalo a la cámara. Ahí tienes una y otra. Ay, cállate. Perpeador, tú. Este. Es decir, ahí me... Igual y me tapas también, pero no pasa nada. Yo hablo. Lo que se tiene que ver es el trapo. Este. Aquí en la descripción del video vamos a dejar el enlace al post de Instagram. Donde tienen que participar. Ojo y bien importante que hay algunas participaciones que de momento todavía no están contando. Porque si han hecho todo lo de la publicación en Insta. Menos seguirnos en YouTube. Entonces, si no nos siguen en YouTube, no participan. Así es. Hay que seguirnos en YouTube. Creen que están participando, pero no lo están haciendo. Suscríbanse a YouTube. Este. Queda una semana. Este. Una semana, tres días. Antes de que inicie. Semana y media. La jornada, la última. La última. Este. Vamos a rifarlo. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Vamos a hacer un live en Instagram. Este. Justamente el viernes de esa semana. El viernes de esa semana. Antes de que empiece la jornada, vaya. Este. Vamos a hacer un live en Instagram. Para que, pues, en vivo. A todos nos quede claro quién es el que ganó. Les recordamos que el ganador se elige completamente al azar. ¿Te parece si establecemos una hora que es el viernes a las ocho? Este. Sí. Igual. Sujeto a cambio y sin previo aviso. Para irlos convocando al vivo. Sujeto a cambio y sin previo aviso. El viernes o no se lo va a hacer viernes. El jueves. Bueno. Igual lo dejamos en. Sí. En los comentarios. Lo publicamos en Insta porque también nos siguen en Instagram. Exactamente. Estén al pendiente porque ahí vamos a dejarles la hora y la fecha en donde vamos a hacer el live. Y ahí vamos a hacer la rifa que va a ser completamente al azar. ¿Sabes? Entonces. Y que nadie de las familias de los botines de la mesa participa. Nadie de nosotros participamos. Yo ahorita la estaba. Ahí está en la legalidad. La estaba admirando porque, pues, ya, ya, este, ya me la van, ya se la van a llevar. Aquí la estoy admirando porque, pues, ya, todos estos días yo la he conservado. En mi casa ya tenemos propiedad. Ah, ya, cállate, la amo. Pero, en fin. No participamos. Ya, por último, quiero comentarle a la gente que Annette Vázquez ha sido nominada al mejor gol del año por CONCACAF 2022. Entonces, junto, es la única mujer mexicana. Y qué mal gol, ¿eh? Es la única mujer mexicana como, este, nominada, junto con, este. Además. Cada quien que estoy haciendo mi anuncio. Este, junto con un chavo de León que se me acaba de anunciar su nombre. Tiene un nombre raro, pero bueno. Vayan y voten por Annette. No, porque aparte es de extranjero. Ah. Es un nombre así muy raro. Vayan y voten por Annette en la página de CONCACAF, por favor. Exacto. ¿Qué más? Nada, pues si no tienen nada que hacer, mejor síganos a nosotros en lugar de ir a hacer esa flojera de ir a votar por ese gol tan peor. Vayan a votar por Annette. Este, mejor síganos a nosotros. Participen por la playera. Sí. Suscríbanse a YouTube, Instagram, ahí están las bases. Es una semana, ya no queda nada. Y, pues, mucha suerte al que quiera llevar el trapeador a su casa. Ahí estoy, güey. El trapeador, muy bien. Muchas gracias. Este, suscríbanse aquí a nuestro canal. Vayan a seguirnos a Instagram. Nos vemos la próxima semana. Bye.